Más de 40 años promoviendo la cultura exportadora y formando profesionales que viven e impulsan negocios con proyección internacional. Porque para romper fronteras existe una llave universal, el conocimiento. Aprende con los especialistas y lleva el Perú al mundo. Centros académicos de ADEX ADEX es el gremio exportador más importante del Perú. Nuestros centros académicos forman parte de las ferias más importantes de la región, en donde participan expositores internacionales. Contamos con el área de oportunidades laborales, apoyando la inserción laboral de nuestros alumnos por medio de prácticas y pasantías en empresas socias. Empresarios y directivos del sector transmiten su experiencia. Alianzas estratégicas con reconocidas instituciones. Desarrollas tu plan de negocio y creas tu empresa. Enfrentas a un público real y comercializas tu producto. Las certificaciones confirman que has adquirido competencias que el mercado laboral requiere. Acceso al sistema de inteligencia comercial ADEX Data Trade. Carreras profesionales. ADEX siempre ha sido la mejor referencia en administración de negocios internacionales. Desde el primer día que asistí a las charlas informativas, me convenció con los cursos que se dictan dentro de la carrera. Administración de negocios internacionales, marketing, logística, aduanas. Esos cursos para mí representaban un reto bastante importante y ayudaron a que tomara la decisión de estudiar en ADEX. Me brindó los conocimientos, los métodos de enseñanza, los materiales virtuales. Me brindó también oportunidades laborales y la formación y la experiencia que nos dieron los profesores, los docentes. Podías consultar con ellos a cada momento. Cada uno de nosotros buscó la mejora del producto en sí, tanto en presentación, aromas, color, textura. No hacíamos ningún tipo de paso sin antes consultar a nuestros profesores, a diversos expertos. Gracias a ello el producto y el proyecto prosiguió. Estamos preparados para darte la mejor preparación en carreras internacionales y programas de especialización. Yo recomendaría ADEX Escuela porque es una institución prestigiosa y tiene mucho campo en nuestro sector. Porque tiene una plana docente con mucha experiencia y ADEX le brinda a sus alumnos las herramientas necesarias para poder desarrollarse en el ámbito profesional de manera positiva. Formamos líderes y profesionales competitivos que desarrollen una visión estratégica y global de los negocios. Soy Maribel Espinosa Muñante, directora general de los centros académicos de ADEX. Nos dedicamos a promocionar y fomentar la cultura exportadora a través de la realización de los planes de negocio. Incentivamos la continuidad de nuestros egresados a través de diferentes convenios con universidades internacionales de prestigio. Fuimos reconocidos por CINEACE como el primer instituto autorizado en acreditar la carrera de negocios internacionales a nivel nacional. AVEX, centros académicos, líderes en comercio exterior.